La radio de Enric Valor Con pasos cortos llegaremos allá donde queramos. La radio de Enric Valor El rey de Precio estaba profundamente aburrido en su gran palacio de mármol. Un deseo le obsesionaba noche y día, día y noche, siempre presente en sus pensamientos, en sus sueños. No era otra cosa que poseer lo más bonito del mundo. Sus consejeros permanecían impasibles, incapaces de satisfacerlo y el rey de Precio cada vez estaba más nervioso. Hasta un día, un embajador dio un paso a feste y dijo... Delante del viaje, he conocido al artista más famoso de Grecia. Mientras tanto, otro embajador se acercó y dijo... Durante mis viajes, he encontrado al artista más importante de China. Traérmelos aquí inmediatamente. Los quiero aquí en el palacio para crear su mejor obra para mí. Dos de mis rayos fueron encendidas. Uno allá donde el sol se derrubaba. Y el otro allá donde el sol se ponía. Con buen viento y barca nueva, unos meses después, los enviados volvieron con los dos grandes maestros. El artista llegó con tres grandes baúres llenos de pisceras, espumas y botes de pintura. El artista llegó con tres grandes maestros. Bien cerca de su palacio, el rey de Precio proporcionó a cada uno un taller bien amplio, bien próximos los dos y tan solo separados por una cortina. Acordaron que el de la izquierda sería para el griego y el de la derecha para el chino. Amigos míos, dijo el rey, mis sirvientes están a vuestras disposiciones. Si trabajáis, creáis y dais lo mejor de vosotros, seréis recompensados por encima de vuestras expectativas. El griego pidió para comer carnes especiadas, pescado ahumado, mangos de África y vinos de España. El chino pidió a groz y agua. Necesitaré plantas de las montañas, nueces del valle y resinas del desierto. Pidió el griego. Necesitaré los azas. Pidió el chino. Durante una semana el griego preparó sus colores, mientras el chino pulió sus mazas uno frente al otro. ¡Así, todo listo, empezaron! En su taller, el griego pintó un mural con el cielo, el sol y las nubes. Entonces el chino empezó a picar el muro de taller con las mazas que le habían proporcionado. Mientras el griego dibujó el cielo con todos los dioses de Parthenon y con cajones cantando. El chino siguió picando. El griego pintó la tierra con sus bosques y ríos. El chino todavía picaba. Así pues, el griego pintó gacelas en los bosques y peces en los ríos. El chino picaba. El griego dibujó casas. El chino picaba. Después de las casas, el griego las llenó con hombres y mujeres. El chino picaba. El chino picaba. El chino continuó picando un poco más y dejó también los martillos. El griego había representado el mundo en su mural. En chino había cubano el muro de su calle y así que todo el mundo miraba el mundo mismo bien bonito. Pero de la forma más bella posible. ¡Gracias por ver!